En otras noticias, una completa investigación se ha desarrollado para conocer el impacto positivo del río Zulia con el fin de impulsar el agro en Norte de Santander. En el municipio del Zulia, 26 investigadores del país decidieron realizar un estudio técnico para identificar características agroclimáticas en el distrito de riego del río Zulia. Esto para tener diagnósticos más precisos y acertados del proceso de la producción. Y tenemos el efecto del cambio climático global y el cambio climático local, que es efecto niño-niña. Entonces teníamos que correlacionar todo esto, entonces nos dimos cuenta que el proyecto era de gran envergadura y se volvió un proyecto piloto a nivel nacional para la corporación. Este proyecto es una alternativa para el desarrollo agropecuario en la región en miras de mejorar la planificación de los cultivos. A través de la investigación generamos la base y la oferta que nos va a permitir adoptar las tecnologías a la producción, nuevos escenarios, nuevos cultivos, nuevas estrategias de siembra, con claramente un objetivo de incrementar productividad y que al final ese incremento y esa nueva tecnificación de los procesos de producción, pues mejoren la calidad de vida de los productores. Son aproximadamente 45.000 hectáreas que podrán generar una productividad ordenada, según mencionan los líderes en la región, que basados en criterios científicos podrán mejorar la economía en el departamento.